No te muevas, agáchate, agáchate, respira despacio, despacio carajo, estoy bien, no me ven, no te muevas, todavía no, tranquilo, despacio, despacio, soy más listo que ellos, soy más rápido, puedo hacerlo, puedo escapar, no lo empeores, no lo hagas, cuando empiezan a comer se distraen, mierda, ya nos advirtieron de todo esto, y como pudo pasar, eso no lo sabemos, no es mi culpa, hicimos lo que dijeron las chicas, deberían de haberse quedado en el puente, debería de haberme quedado yo en el puente. La chica rubia le dice que ella no tiene ninguna intención de hacer algo sexual conmigo, que si no lo va a hacer entonces es una pérdida de tiempo, solamente está distrayéndome y la verdad es que está siendo molesto también para ella. Le pregunta que si no debería de estar entrenando para los zombies, o lo que sea que sean estos cruzados, porque al final identificar problemas y encontrar soluciones es lo que necesitamos para sobrevivir. Y si, intencionalmente le ha dicho que es un problema, lo que ella ve es una mujer extremadamente vanidosa, sola y asustada, aterrada como todos nosotros, pero lo lleva de una manera peligrosa. Ella le dice que no tiene ni idea de cómo actuar y por eso vuelve loco a los demás, que cree que puede darle control o crea la ilusión de control, lo único que hace es distraernos y eso nos joderá a todos, y que en serio, no es lindo, que es muy vergonzoso. Y antes de que se calienten más los ánimos, entro en escena para al menos tratar de carmarla. Carajo, Barb, cálmate. Cielos, las mujeres cuando están verdaderamente enojadas son bastante de temer. Ella repite lo que le dijo, vanidosa, simplona. Al parecer se está riendo de ella y, bueno, jura ante Dios que se ensuciará las manos para poder llegar hasta ella y rajarle la linda cara que tiene. Damas, escuché que Barb dio un grito. ¿Qué pasó? Con que una típica rabieta infantil, ¿eh? Entiendo que no puedas ser suficientemente fuerte para esto, pero necesitamos mantenernos unidos, ¿o no? Ella le dice que tal vez tenga razón, pero que si lo hace en un momento equivocado, diablos. Están echando ojo a todos, a Tyrese también. Por la forma en que, ya saben, tuvo que explicar la razón por la que tenía esa herida, y que por si no nos habíamos dado cuenta, hay algo entre él y Barb. Yo no lo sabía. Bueno, al menos ellas ahora se lo dijeron. La gente empieza a notar cosas y a pensar con los bajos. La lógica sale por la ventana, que tenemos que considerar que si esto empeora, Tyrese no se pondrá de nuestra parte. Se está poniendo el sol. Ya casi es la hora. Escucha, tranquila. Yo no voy a morir. Así que deja de preocuparte. No es que me vaya a pasar algo, sino en cómo me afecte. Mira, es lo que has dicho. Primero, yo no voy a morir. Segundo, aunque lo haga, tú harás lo que tengas que hacer. Escúchame, Sara. No quiero tonterías. Ya estoy muy nervioso por tener que bajar a la ciudad. Por lo que a ti concierne, te amo. Y lo sabes. Pero necesitamos comida, medicinas, armas y todo lo demás. Lo que traigamos puede salvarnos la vida algún día. Lo hago solamente por nosotros. Tal vez no vuelva. O tal vez sí. Pero no olvides que lo hago solamente por nosotros. Aunque no estoy muy conforme con que todo el mundo haya aceptado. Solo porque dos zorras que creen que lo saben todo, hayan dicho que es una buena idea. Nos preguntan que si ya estamos todos listos. Y si simplemente falta... Bueno, el chico rubio. ¿Sobre qué dices que estabas leyendo? Ella le responde que escenarios asediados y mantenimiento de la tensión. Ilumínanos. Lo pone de una manera bastante fácil, de hecho. Durante los ataques al grupo fuera de los muros de defensa, es necesario seguir una estricta cadena de prioridades. Las órdenes deben ser cuidadosamente medidas y acordadas antes de los conflictos, para así tratar de asegurarnos que las decisiones que se tomen, sea de una manera estrictamente racional y sin influencias personales. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que alguien cuya principal preocupación es su novia puede entrar en pánico, hacer cosas estúpidas y ponernos a peligro a todos. ¿No es así? Ella afirma que sí. Creo que es el que está más en forma de todos y podría parecer en principio un buen líder para el grupo, pero sería mejor considerar otras opciones. Ella continúa diciendo que en casi todos los escenarios asediados, los intereses individuales deben ser ignorados a favor de los del grupo, según una persona designada para ello. Que la anarquía lleva a la erosión de la estructura y a la muerte de sus individuos, en un 100% de los casos. Déjame ver ese libro de supervivencia. Lamento la tardanza. Ya vámonos. Oye, espera. Una vez que estés allá abajo, vas a seguir con eso, ¿verdad? Él me responde que tiene que hacerlo. Que no es un idiota. Que no va a mandar la misión a la mierda. Pero que es solo que no... Volverá con ellos. Oye, hermano. Cuídate. Y espero que vuelvas a casa. En verdad. Mi corazón late como loco. ¿Cuál es el plan? Respirar hondo, para empezar. Ok, ¿por qué camino vamos? Subimos por esta colina y llegaremos hasta la ruta 6. Unos 3 o 4 kilómetros al oeste, está la avenida Lincoln. Medio kilómetro más allá, pasando el zoológico, está el centro comercial. Esos son unos 5 kilómetros más la distancia desde aquí a la ruta 6. ¿Cuánto tardaremos a pie? Espera, dices que atravesaremos la carretera sin nada con que cubrirnos. Nos va a llevar unas 2 horas y media o 3 horas, e iremos muy lentamente y con cuidado a través del bosque, Tyler. Yo solo preguntaba, ¿ok? Muy bien. Hay que buscar armas. Si alguien ve cruzados, que den una señal. Las chicas dijeron que correr sin dirección es un suicidio. Creo que, hundir el bote no fue buena idea. Si se pierde, no habrá manera de volver. Pero habría sido lo mismo dejarlo ahí, y arriesgarnos a que lo robaran. ¿Estás seguro de que esta colina es el mejor camino? Fue mi ruta de departo, 4 veces al día durante los últimos 17 años. Así que vamos a ir por esta ruta, y punto. Vamos, Chuck, no me jodas. Yo también tengo voz en este trabajo. Oh, perdón. ¿Cuáles son sus órdenes, general? Ya, me da igual. Caminemos. Muy bien, esta es la ruta 6. Debemos ir al oeste hasta Crainville. Es por ahí. No veo a ninguno de ellos. ¿Y ustedes? Yo tampoco. Quizá no sea tan difícil después de todo. Si está despejado, ¿no creen que deberíamos mirar los coches en busca de armas y cosas sutiles? Sabes, esa no es una mala idea. Tyler, vigila. Busca cosas que se puedan llevar en las manos. Linternas, herramientas, objetos contundentes. Cosas cortantes como cuchillos pueden servir. Pero mejor evitar lo que pueda hacernos sangrar. ¿Encontraste algo? No, está demasiado limpio. Genial, las llaves. Abramos el maletero entonces. Espera, ¿qué es eso? No huele a gasolina. Será agua. No, creo que es... Orina. No, no lo hagas. Mejor vámonos de aquí. Cualquier cosa que pueda salvarnos la vida vale la pena. Ay, carajo. Ay, genial, vean esto. Mierda, ok. Manténgalo en silencio. Si gritan, la van a escuchar. Tápale la boca con la mano. Ni de puta broma voy a hacer eso. ¿Es uno de ellos? ¿Pero qué carajo está pasando? ¿Quién grita? Vamos, vamos. Vámonos de aquí. Fuera. Son ellos. Están ahí. Ahí vienen. Esperen, esperen. Dijeron que no corriéramos. Que era un suicidio. No debemos de correr así. Sin correr habríamos estado perdidos. ¿Qué creen que están haciendo? Aunque sea increíble, están durmiendo. Me sorprende que lo hagan. Ellas le comentan que al final se siguen siendo humanos. Bueno, humanos verdaderamente horribles, pero humanos al final. Por lo menos se gastó la batería de la ambulancia. Y ya no tenemos que escuchar todo el rato esa horrible sirena. Ellas le hacen saber a Ross que tienen una pregunta para él. Le preguntan que qué le parece Rich. ¿Por qué lo preguntas? Dice que a lo que se enfrentó con su esposa y cómo tomó las riendas en la situación, que es demasiado natural. ¿Un natural qué? ¿Líder? Le contestan. Creí que ese libro de supervivencia de ustedes decía que tener líderes era negativo. Porque si los cogían, el grupo moría. Y ellas dicen que así es, que necesitamos un equipo de defensa, ofensiva, seguridad y abastecimiento. Entre Morgan, él y, bueno, ellas, ya tienen a tres de los cuatro líderes de cada grupo. Y el asunto es que si Rich lidera, tendrá a influir en los miembros de los otros equipos. Hasta que de repente todo esté bajo su control. Y que no creen que quiera eso, le preguntan a Ross. Pero carajo, claro que no. Hay que prevenir eso. Ellas le preguntan que si está dispuesto a hacer la última cosa para mantener a todo el grupo a salvo. Y él simplemente les responde que sí. Las preguntas de las chicas nos siguen resonando a todos en la cabeza, incluso después de varios días. Tenemos que confiar en ellas. Que estaban ahí abajo. Y es peor de lo que podemos imaginar. Que todo es diferente ahora. Que todo lo que creímos. Que podíamos manejar. Cómo podríamos reaccionar. Lo que sería seguro. Que nada volvería a ser como antes. Eso es así. Nunca más. Que las viejas normas, la decencia, la moralidad ya no existen. Y no habrá más votos ni consejos grupales. ¿Qué es lo que estoy mirando exactamente, Ross? Creo que proviene justo de aquí. De la base que nos soporta. Hay que echar un vistazo. ¿Has escuchado un crack? Sí, como un cemento desprendiéndose y luego agua salpicar. Si esta columna se cae, se llevará todo el puente con ella. Es lo que pienso yo. Pues no. Que la única manera de sobrevivir es la autoridad con uno mismo. Hay que tener carácter para ordenarse hacer en cada momento lo que hay que hacer para sobrevivir. Me pregunto, ¿qué significará al final de todo esto? ¿Que si pasa algo? No, nada, ¿por qué? Si es que te respondo con una pregunta es porque tu pregunta ha sido demasiado estúpida. ¿Algo más en lo que te pueda ayudar? Ella le dice que se vaya a la mierda. ¿A dónde vas? Yo no me acercaría al final del puente. Los cimientos están crujiendo. En cualquier momento pueden ceder. Y es una buena caída. Sigo sin ver a ninguno. Creo que vamos bien. Pero están aquí. Granville tenía 50.000 habitantes. Muchos no habrán abandonado la ciudad. Así que estén alerta. Hemos llegado más rápido de lo que pensaba. Necesito un arma diferente. Esta no es buena si el virus se contagia por la sangre. Joder, nunca pensé que consideraría apuñalar a alguien. Esto es de locos, hermano. Espero. ¿Qué? Ese contenedor hace ruido. Un gato, un mapache. No lo dudo. Está llorando. No importa. No estamos aquí para eso. Yo no voy a parar. Tienes razón. Salgamos de aquí, Austin. Jódanse los dos. ¿Qué son ahora, animales? Cállate y vámonos. Ay, no. ¿Por qué lo hiciste? Has oído, ¿verdad? Estamos aquí para buscar comida y medicinas. No estamos para salvar a nadie excepto a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué me seguiste? Ya abre esa cosa. Yo te cubro la espalda. Ay, mierda. ¿Qué crees que pasó? Sus hijos se infectaron. Así que ella... ¿Qué hacemos? Hay algo que hacer. Esa niña está viva. Salgamos de aquí. Bien. Por fin. Yo no voy a esperar. Yo voy a entrar ahí. Esta es la farmacia por la que hemos bajado a meternos en toda esta mierda. Tú espéralo si quieres. Te veo en el puente si consigues llegar. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Algo bueno? Sal de aquí, Tyler, ahora. ¿Qué? Tengo que hacer algo. Tú solo vuelvas hacia atrás. ¡Demonios! Tenemos que irnos. Ustedes sigan. Yo los alcanzo. ¿Pero qué vas a hacer? ¡Salgan de aquí de una maldita vez! No me hagas ninguna tontería. ¡Son asesinos, joder! Sí, lo sé. ¿Y qué sabe una niña de cinco años llorosa sobre asesinato? Pero sigues siendo persona, Tyler. Un ser humano. Siguen siendo gente. ¿Pero qué? ¡Mierda! ¿Pero qué carajo, Craig? ¡Corre, corre, Tyler! ¡Vámonos, Tyler! ¡Vamos! 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 La chica del cabello negro va a tratar de consolar a la esposa de, bueno, nuestro, entre comillas, líder del grupo. Ella le dice que solo ha pasado una hora. Que les va a llevar toda la noche a volver. Y que si no empieza a ocupar su mente en otra cosa, se va a volver loca. Le pregunta que si ella y Craig son de aquí. Porque ellas son de Oklahoma. Nunca quisieron venir hasta aquí, pero que la convención para ella la persuadió para hacerlo. Sin embargo, parece que hay un resentimiento entre ellas. Y que al final, bueno, la esposa de Craig siempre dice las cosas de manera bastante sincera y honesta. Y que siempre dice lo que piensa. Claramente, ella no confía en, bueno, las chicas. Se refiere a sí misma como una paranoica y que no está viendo bien la situación en la que estamos metidos todos, pero que ella es muy buena juzgando personalidades. Y que sinceramente ella ve mucha manipulación aquí. Nos dijeron que estábamos haciendo esto y aquello mal porque su estúpida guía de supervivencia zombie lo dice, pero eso no son más que tonterías. Y que ahora la mitad de nuestro grupo está ahí abajo, donde el peligro es mucho mayor. Incluyendo su, bueno, pareja sentimental. Y la chica de cabello negro le pregunta que si alguna vez han dicho algo que no sirviera para sobrevivir. Que cuánto tiempo pensábamos que podríamos estar aquí, arriba, de brazos cruzados, esperando que todo se solucionara. Mientras, bueno, nos quedábamos sin comida o nos atacaban enfermedades. Continúa diciendo que Morgan y ella también quieren sobrevivir. Y que nosotros no deberíamos estar preocupados por ellas, porque Ross mató a su esposa. Que está bien, según él estaba infectada, pero también dejó abandonados a su suerte a sus hijastros para que los mataran esos cabrones. Si le hizo eso a su familia, ¿qué tanta importancia podemos tener nosotros que ni siquiera somos familiares? Y ese mordisco en su pierna, continúa, toda esa mierda de la infección, hay que tenerla en cuenta, porque no debemos de quitarle el ojo de encima. Me pregunto cómo reaccionaríamos todos, si en el momento en que ellas se quedan totalmente solas, pudiéramos haber adivinado sus verdaderas intenciones. ¿Pudiste ver cómo entraba? Sí. ¡Chuck! ¿Dónde estás? Oye, Austin, no sé qué decirte. Alguien debió de haberlo dejado salir del zoológico. Supongo. Recojamos las cosas y volvamos al puto puente. ¡Chuck! Parece que está ahí atrás. Busca bolsas o mochilas para poder llevar todo lo que podamos. Craig, está aquí. Pensé que permaneceríamos unidos, maldito pedazo de cebo. ¿Has visto algo útil? ¿Qué carajos, hombre? Podríamos ser atacados en cualquier momento, y tú pierdes tu tiempo buscando putos condones. Olvídalo. Busquemos algunas medicinas. ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Quién quisiera tener acción contigo? Para tu información, esa rubia. ¿Qué rubia? Esa idiota Morgan. Como sea. ¿Por qué crees que me presté voluntariamente para bajar aquí? Me dijo que si conseguía condones, me dejaría tirármela. Espera. Espera, ¿qué dijiste? Es una broma, ¿no? ¿Algún problema con ello? ¿Crees que le dijo eso de verdad? No lo sé. ¿Y si lo hizo, por qué? Para hacer que bajara el puente. Para deshacerse de... Para deshacerse de todos nosotros. Bienvenidos a la farmacia. Mi oferta en Viagra. ¿En qué les puedo ayudar? ¡Gran oferta! ¡Joder! 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 Hay que correr. Las chicas dijeron que correr sería nuestra perdición. Sí, bueno, como yo lo veo. Correr es la única manera de vivir ahora. ¿Amigos? Hay que salir de aquí. ¡Por detrás! Hay uno dentro. Hay que salir. Dios. Dios. Amigos. Ayúdenme. Ayúdenme. Dime que hay salida. Viene por delante. Vamos a la parte trasera. Carajo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Descuento en Tylenon. Ideal para un buen dolor de cabeza. Yo también. No. Debe. No. No.